...comercial, ¡no te muevas! ...y fíjense, ya grabaron en una compañía importantísima en el Perú y pronto estarán viajando al extranjero lo hacen muy bien vamos a dar la bienvenida a TNT OTIENTE y el aplauso para ellos ¿Cómo está maestro? bienvenido al programa muchas gracias Coco, gracias por la invitación 20 añitos, ¿tú tienes cuántos años tienes? yo tengo 18 años ¿con novia, casado, soltero? soltero, ¿todos son solteros? soltero, muy bien, perdón papá ¿cuál es tu nombre, papá? Manuel Manuel, ¿y tú? Jim Buensi ¿tú? Ale, Ale ¿tú? Ray Michael ¿tú? MC Juan una llamada telefónica, rapidito ¡aló, buenos días, buenos días! ¡aló, buenos días! ¿de dónde me llamas? de Cali, Colombia ¡de Cali, Colombia! ¡un aplauso para Cali, Colombia! ¡arriba Cali, Cali! lo demás es Loma ¿con quién hablo? ¿hablá con José de Guapacha? ¡olga, maestro, señor Guapacha! ¿usted es hincha del show de Coco Giles? a morir, mejor dicho todos los días no me lo pierdo dígale al pueblo peruano ¿qué es el show de Coco Giles en Colombia? es una maravilla en la mañana es el programa musical más bacano que tiene aquí en Colombia por la mañana ¡ah, qué bueno! ¡arriba Colombia! ¡un besote de parte del Perú! adelante con la pregunta para los muchachos de TNT muy buenos días TNT pues yo quiero preguntarle a Aldo una preguntita sí, adelante ¿qué es lo que más te ha gustado lo más bonito que te ha pasado en tu carrera? ¿qué es lo más hermoso que te ha pasado en tu carrera? bueno haber conocido a mis hermanos del grupo y habernos juntado con ellos para hacer un disco muy bien señor Guapacha por haber llamado desde Colombia le regalo para su niño un disc compact de Pokémon hoy tiene Pokémon al programa además le voy a regalar fíjese este póster gigante de Pokémon ahí está el póster gigante de Pokémon para su niño en Cali, Colombia se lo enviamos no se preocupe un aplauso para Colombia y ahora sí muchachos pasen a su escenario pasen, pasen este es el disco de TNT ahí está ahí está este es el disco de TNT y con mucho cariño ahora sí nos van a demostrar su arte vamos a recibir con un fuerte aplauso a los muchachos peruanos de TNT que no tienen nada que envidiar a cantantes extranjeros el aplauso para ellos viene eso es la tienes dura llámame tengo la cura esa mujer digo está buena esa mujer me envenena esa mujer digo me mata esa mujer me arrebata esa mujer digo está buena esa mujer me envenena esa mujer digo me mata que tiene el poder de convencer a todo aquel que la quiera tenerse así para hacer no estará para cualquier hombre pero con este me voy a hacer que ya estás hombre tú que quieres que te diga ahora mi baby face por tu cuerpo yo me entro volviendo loco dices cuando tú pasas por mi lado que yo quiero tenerte yo te miro por atrás mi nena que fuerte que fuerte que fuerte yo te digo cuando tú mueves la cadera me todo aumenta loco de una y otra cuando tú me hablas al oído con esa posa me quita tanto baby y me deja bien grave la mujer la mujer me ha dominado cuando ella pasa por mi lado me deja así habrá un paso TNT ya está aquí ahora escuchen la gente lo que le vamos a decir así que boom boom y mi mujer que ahora vas a hacer así que pow pow porque yo no me puedo contener así que boom boom vamos mujer no ponlo una vez más así que pow pow mira que me fascinan que me vas a matar te atoras hasta la propuesta y te sientes que te hago mira 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 mami te juro te satisfago y lo hago hasta el punto de mañana poder porque mi cuerpo en Pantheon está riendo por tu ser y ya tu sabes lo que más de tu secreta se espera sobre todo ahora mismo por favor sé que me estás escuchando no puedo aguantar más si esta situación es lo que me es espérame desconcéntrame perdúrame sofoca mira dame más dame un poco más y en tu cuerpo de tu ser y toda tu experiencia mira dame más dame un poco más y en tu cuerpo de tu ser y toda tu experiencia mira dame más dame un poco más de tu cuerpo de tu ser y toda tu experiencia mira dame más dame un poco más y ahora que escuche el ángel de lo que le vamos a cantar porque esta vez te me quemas siempre hagamos final yeah digo que el ángel está caliente y tu me crees pasa pa aquí so, pasa pa allá girl y cuando lo haces tu me haces exitazo quiere mi bomba, quiere mi bomba yo se lo doy y dentro a la conga TNT que te hace mover ya no se que voy a hacerte mujer así que boom boom mi mujer que era patate así que pao pao porque no me puedo contener así que boom boom así que boom boom contigo no puedo parar así que boom boom porque no me puedo contener así que boom boom digo esta buena esa mujer me venena esa mujer digo me mata esa mujer me arrebata esa mujer digo esta buena esa mujer me venena esa mujer digo me mata esa mujer me arrebata esa mujer digo esta buena esa mujer me venena esa mujer digo me mata esa mujer me arrebata esa mujer Eso, un fuerte aplauso Buenas muchachos Caramba, muy bien, un aplauso cariñoso, más fuerte Por favor, son peruanos y son buenísimos TNT, y ahora sí Nos vamos a una pequeña pausa comercial Cuando retornemos Una gran sorpresa para todo el Perú Ya volvemos, no se muevan Eso, el fin de semana Arrollador del Zote con cojines Gracias